Ahora que está comenzando este año 2021, me acordaba de la cucaña, un juego, un reto que muchos jóvenes querían hacer en la velada de Santa Ana y Santiago en el barrio de Triana en Sevilla, España. Tuve la oportunidad de estar allí un verano y un día, una tarde, caminando por la vía de la palmera, comprobé que había mucho ruido, mucha juerga, mucha gente que se arremolinaba alrededor de un barco que estaba a unos pocos metros de un pequeño muelle allí en el barrio de Triana. Mucha gente se subía al barco porque querían hacer un juego, subirse a un palo engrasado de brea, de aceite, un palo inclinado unos pocos con un ángulo muy poquito, inclinado hacia el agua. Y el reto consistía en atravesar ese palo engrasado para tomar al extremo una bandera, una bandera blanca. Cada persona que lo consiguiera se llevaba el premio de 30 o 40 euros que casi siempre se gastaba en esa tarde para celebrarlo con sus amigos ahí en esa tarde de verano en el barrio de Triana, ahí en Sevilla. Y pensaba que nosotros tenemos que tomarnos la vida con un poco de reto, ahora estamos recomenzando nuevamente las labores de trabajo, de estudio, los oficios, cada uno de los trabajos que nosotros tenemos. Tenemos que tomárnoslo así, con esa especie de juego, con esa especie de reto, de aventura, incluso de buen humor. Estas personas cuando subían al barco sabían que seguramente se iban a caer, se iban a tropezar, se iban a dar un golpe fuerte. Iban a ser causa de muchas risas entre el público, entre las personas que estaban como curiosas viendo quién lo conseguía. También tenían que estar dispuestas a taparse los oídos y no escuchar a aquellos que decían ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te vas a arriesgar? No seas bobo, eso no lo vas a conseguir, es imposible, fíjate que nadie lo hace. Muchas veces para reemprender el trabajo y la labor ardua, tenemos que hacer oídos sordos a las voces que nos desaniman, a las voces que nos tiran para abajo. Para poder conseguirlo, tenemos que escuchar más bien la voz interior, saber que lo podemos hacer muy bien, saber que lo podemos hacer con mucha ilusión, con una renovada entrega, sabiendo comenzar y recomenzar. Eso lo aprendí yo de San José María, el fundador del Opus Dei. Él decía que la santidad consiste en comenzar y recomenzar, una y otra vez. ¿Qué me caí? ¿Qué me tropecé? No importa, lo vuelvo a intentar, vuelvo a probar, hasta que lo consiga. Muchas de las personas que subían a este palo engrasado, ya te conté que se llama el juego de la cucaña, tenían varias técnicas. Unos decían que había que ir despacio, otros muy rápido, otros que había que mirar siempre a la bandera, en la meta, en el extremo del palo, que no se le ocurriera a nadie mirar hacia el agua porque se iban a caer. Ahora, puede haber muchos modos, puede haber muchas estrategias, pero es verdad que siempre tiene que estar el deseo de llegar a la meta, de quedarse con la bandera. Pues ahora que comienza este año, que nos preguntemos cuáles son nuestras metas y que las persigamos, que perseveremos con insistencia en irnos acercando hacia meta, olvidándonos de las voces que nos desalientan, que nos desaniman, para escuchar más bien las voces que nos dan coraje, que nos invitan a asumir ese riesgo. Claro, la vida tiene un riesgo, y que también asumamos nuestra vida con un poco de buen humor, incluso con la posibilidad de reírnos de nosotros mismos. Así la vida será más llevadera para nosotros y para los demás.